Volaste cual ave, Olimpo una tarde Dejando este mundo para no volver Y una larga estrella de lindas canciones Tu voz confundida con los corazones América llora, tu triste partida Tu patria querida, no te olvidará Me fuiste una tarde, Olimpo mi hermano Hoy lloran los barrios de tu Guayaquil Te llora Colombia, tu esposa, tus hijos Y América toda, el duelo y sufrir Te lloran los pueblos, Ecuador, Colombia Y playas de Vinces, hoy llora por ti Te lloran los pueblos, Ecuador, Colombia Y playas de Vinces, hoy llora por ti Te fue Jaramillo, Solís, Verasanto Valencia, Carlota, Cueva Selly, Guillén Paredes, Zapadi, Silva con Bedoya Montesel, Grito, Maquilón Orellana, Lauro Dávila Conjunto de hermanos bien ecuatorianos Que con dulce anhelo, ángeles del cielo Sabrán aplaudir Te lloran los pueblos, Ecuador, Colombia Y playas de Vinces, hoy lloran por ti Te lloran los pueblos, Ecuador, Colombia CC por Antarctica Films Argentina